¿Cómo jugarle a Panamá, el siguiente rival, un equipo que viene con el ánimo a tope después de que en este momento está por arriba de México, además que en el año ya le ganó dos veces y crees que haya faltado agresividad jugando de local? Bueno, no tengo muy claro todavía los encuentros que disputó la selección, o sea, es obvio que a lo mejor habría que hacer un análisis perfectamente bien, encontrando todos los puntos importantes del equipo, en este caso de Panamá, y por supuesto, sobre todo, qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, aquí lo importante es qué es lo que ha dejado de hacer México en ese sentido para poder buscar, hacer el daño que se requiere. No se ha metido gol en ese aspecto, o sea, se ha metido solamente un gol y eso es algo que a lo mejor hay que buscar el por qué. Entonces, creo que hay una problemática y esa problemática se tendrá que analizar y se tendrá que buscar la solución. Panamá ganó dos veces en Copa de Oro. Sobre el actual equipo panameño, ¿cuáles son las virtudes y cualidades sobre las que hay que trabajar para sacar los tres puntos que son fundamentales para seguir con aspiraciones? Bueno, es evidente que hay que, primero, la primera parte somos nosotros lo que tenemos que estar buscando a lo mejor jugar en un conjunto agrupado, por supuesto, con más variantes, con buscando. Hoy día creo que no hay otra alternativa que salir a ganar. Entonces, buscaremos algunos mecanismos que nos puedan permitir ser más agresivo de lo que se ha sido, buscando a lo mejor también un punto de equilibrio, porque sabemos de antemano que también Panamá va a estar buscando el contragolpe. Entonces, es un juego que se tiene que hacer con mucha estrategia, podríamos mencionarlo de esa manera, y con los elementos bien elegidos para poder funcionar adecuadamente.